En ese festival, hemos ido, si bien antes, pero esta vez como con toda la formación, si en realidad estamos en Vargas Rojas, pero somos nueve, faltan muchachos del trombón, el saxo y la trompeta, faltan tres vados más que no los trajimos porque comen como un remordimiento, y chupan como un carburador de motosierro, para no exagerar, no había menos de 30.000 personas, había entre 30 y 40.000 personas y tocamos a las 5 de la tarde, hacían, no sé, las tiguanas cuando las cruces, las calles y las riojas las llevan al Instituto y quemaban. En serio. Cuando íbamos para la Chaya, las riojas, cruzan la gente y la gente, no sé, cruzan en la derecha la ruta porque no pueden caminar. Y cruzó una iguana y quedó del otro lado la panza para arriba y las manitos con pancután, percután, eso. Una semana el instituto que amaba la iguana, ¿sí? El carburón que hacía. Sí. Y esa fiesta tan mágica que tienen los riojanos y nuestra música que es bastante, no vamos a decir difícil, pero es un poco resistida, incluso desde los medios de difusión. Entonces llegar a la rioja para nosotros era muy significativo y subir a tocar en ese horario central estábamos nosotros con el Sergio Galleguillo y el Chaqueño como los últimos tres números ahí principales. La ventaja es que tiene el Chaqueño y el Sergio Galleguillo que están todos los días en cada una de tres y a nosotros no lo ponen nunca, estoy viendo mal. Entonces, cuando él nos empieza a poner en cada una de tres, montón de veces, a la gente le va a gustar y nos nos va a gustar y 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 nos va a gustar. En realidad, tuvimos la suerte de cantar esta poesía de Jorge Rey y del Piri Macei, que cuando la sorpresa fue que empezamos a tocar y los bajos se salen las letras. Entonces le contaban recién al Piri, ni tienen que saber ustedes, que la gente corrió por los temas y el Chaqueño le quedó la cara como un perro que no regaló grande, ¿viste? No entendía nada. ¿Viste como un perro que no ha dejado la mudanza? Cargan la ropa, los niños, las viejas, todo, y se van y queda el choco y me lo callan. ¿Viste la perita que le tiriste al perro? Bueno, y en realidad, no es que estoy agregando, somos amigos del Oscar, también la música que nos ha dado eso. Y Chaqueño me dice, eh, Chaqueño, ¿se lo manda usted? Pero de usted, es que de los de nosotros. Entonces, quizás el mérito nuestro, pero sin poesía no hay música. Entonces, y viceversa, y sin estos grandes autores, por ahí nosotros los intérpretes nos quedamos ahí truncos. Así que, de Horne Reyn y de Pilimasei, conoce esta poesía que se llama Catadol Enologo. ¡Vamos! ¡Vamos! Anoche soñaba que me iba Mendoza, en busca de novia con todas mis cosas. Anoche soñaba que me iban mentirosa En busca de novia con todas mis cosas Hasta cuerda nueva te puse a gritar Y cargué con vino y uvita mi boca Hasta cuerda nueva te puse a gritar Y cargué con jugo y me guía a ti guardar Siguiendo mi viaje al lado de mi asiento Una buena moza me venía en tu dieta Me diosa dueña de muchas bodegas Y mi mamá de novio me puse con ella Me diosa dueña de muchas bodegas Y mi mamá de novio me puse con ella Llegaron a gozar, conoci a su gente Pues casi toda la vida me hicieron valiente Me diosa dueña de muchas bodegas Le pedí a mi mamá de novia que no me despida Entre el pito, blanco, rosa, no verde Le pedí a mi mamá de no me despida Lo que se dedica, pregunto mi sueño Cantadores morros, futuros ingenieros Y al que se dedica, pregunto mi sueño Y al que se dedica, pregunto mi sueño Me quedé sin dormir, adiós con mi pego Y quizás si me matan, si no me despierto Y quizás si me matan, si no me despierto Quedí a mi mamá de novia por mi martítro Y quizás si me matan, si no me despierto Llegalen a la gozar, conoci a su gente Luego est cerveza, cuarenta me hicieron valiente El grandito, blanco, rosa, blanca, te pedí a mi almohada que no me despierta El grandito, blanco, rosa, blanca, te pedí a mi almohada que no me despierta ¡Gracias!